Dice que usted recibió 2.800 dólares. ¿Noviembre de 2015? O sea, estamos hablando del año pasado. Sí. El año pasado yo no cogí dinero. ¿No? No. Ni un cheque, no tengo nada. ¿Cuánto fue que usted recibió entonces? 30 dólares fue lo que yo recibí. ¿Quién se los dio? Esa era la ayuda que le está diciendo que me mandaban a mí de la asamblea, pero no sé quién era. ¿Cómo le llegaba eso? A mí me llamaban. Y de la cantidad que tenía que cambiar, habían 30 balbones. Y esos 30 balbones, se habían un momento. ¿Quién le llamaba a usted? ¿Quién le llamaba a usted? ¿Quién le decía que había un pago para usted? Me llamaba una joven, una muchacha. Si usted no ha recibido, explíqueme entonces, ¿cómo fue? Si hubiera recibido, mira, de dólares yo tuve a mi casa. Mi casa es el techo total dañado. Así que yo no tengo nada. ¿Hizo alguna carta? Una carta que yo mandé, sí. ¿A quién se la dirigió? Yo la mandé a la asamblea. ¿Pero a quién en la asamblea? No, no tenía nombre. ¿Iba en blanco? Sí, porque como yo no sabía, no me sé nada de la gente de allá adentro, así que yo no. Yo mandé la nota, no están pidiendo una ayuda y la ayuda llegó, sí, pero no sabía que era tantos enredos para borrar. Sí, pero cuando usted recibió la ayuda, ¿usted cambió un cheque a su nombre por dos mil y pico de dólares o usted le dieron el dinero en efectivo? ¿Cómo fue eso? Yo lo cambié, sí. Pero de esa plata nada más... Primera vez, pero yo no sabía cómo se manejaba eso. Así que yo recibí la ayuda, pero no sabía cómo... ¿Y a esto no le pareció extraño que el cheque saliera a nombre suyo por una cantidad mayor? O sea, yo de primero pensaba que todo ese dinero era para mí, pero... ¿Eso le dijeron? Yo pensaba, no, o sea, yo no me dijeron nada, pero yo pensé que ese dinero todo era mío, pero dice que no. Nada más le han traído algo a lo que no correspondía, solamente eso. ¿Y cómo? ¿El 10% del cheque? Solamente el 10% del cheque.